Con la llegada de diciembre y las posadas, la venta de alcohol en expendios, tiendas de conveniencia y supermercados tiene un incremento de hasta un 20 o un 25%, comentaron algunos dueños de expendios quienes prefirieron mantener el anonimato. Sin embargo, con el pago de la patente y la cuota que se les pide para mantener el derecho a la ampliación de horario, los mismos propietarios advierten que ya no es un negocio tan redituable como el de antes, pues la constante apertura de tiendas y supermercados que ofertan mejores precios ha provocado una disminución de un 50% en las ganancias de los sectores comerciales con un menor poder adquisitivo. De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, son 160 los establecimientos agremiados a este organismo empresarial, quienes se verán beneficiados con la ampliación de horario, más otro sector que sin serlo también gozará de esta negociación, informó el presidente de la Canaco, Jaime Mijares Salú. Reportó para HP, Erika Uribe.